It's perfect Vicky, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste con una chica? Ah, mira, qué curiosa resulta este ser, ¿eh? Fue cuando yo tenía 15 años. Fuimos a la playa con unas amigas. Y estaba la prima de una de ellas, que era más grande que yo. Era hermosa, rubia, alta, unos ojos claros, divinos, hermosas. Todos, todos, no podían dejar de mirarla. Y a mí me pasó lo mismo, quedé impactada, mal. Y bueno, ella fue mi primera vez con una mujer. ¿Y ella se te insinuó? No, no se me insinuó. Estábamos así, todos medio borrachos en la playa. Y entramos al mar a jugar. Estábamos ahí. Y ella no dejaba de mirarme, yo tampoco podía dejar de mirarla a ella. Y de repente ella se acercó. Y a modo de juego empezó a tocarme la cola, los pechos. Y nada, yo imagínate, era una nena. O sea, no... Era algo totalmente nuevo para mí. Pero, ¿desde esa vez te costó mucho volver a empezar a estar con otra mujer? La mujer es como un mundo distinto. Es como que, no sé, cuando... Cuando estás con un hombre, para un hombre la mujer es algo más desconocido. No sabe bien qué es con lo que se va a encontrar. Cambia a una mujer, ya sabés. Ya sabés lo que le gusta, ya sabés cómo tocar, ya sabés el ritmo que tenés que llevar. Es distinto. Es mucho mejor. Los orgasmos son increíbles. Después de mi primera experiencia, supe que quería más. Yo nunca he estado con una mujer, pero igual me dan ganas, me da curiosidad. Bueno, mirá, no tenés nada que perder. En la cama es como en la guerra. Vos tenés que ir por todo. Total, ¿qué va a salir mal? Aparte, esta noche, ¿quién te dice? Capaz que paseando. Estoy segura de que lo vamos a pasar muy bien, porque nosotras siempre lo pasamos bien. Siempre, sí. ¿Viste? Que no era tan difícil. Para nada.